La posada Punta Liniera está en una finca rural a 200 metros de las calas de San Vicente de la Barquera. Ofrece habitaciones con baños privados y televisión de pantalla plana. El establecimiento Punta Liniera presenta una sencilla decoración rústica. Sus habitaciones tienen calefacción, reproductor de DVD y escritorios. Los huéspedes pueden relajarse en la terraza de Liniera, que ofrece vistas al Golfo de Vizcaya. También hay una zona de salón con televisión y una pequeña biblioteca. Aquí hay conexión wifi gratis. En el comedor del Punta Liniera se sirve un desayuno continental. Hay una selección de populares restaurantes de marisco en el casco antiguo de San Vicente, a 5 minutos a pie del hotel. Las playas de la Braña están a 2 kilómetros de la posada. El Parque Nacional de los Picos de Europa está a 35 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.